por qué muchos actores y actrices se quisieron correr porque es cierto que ahora no se hace culebrón hace muchos años pero viste que en su momento hacían culebrón y se querían ir de ahí es que no era un género prestigioso claro era menor o no claro que ver que vos es que loco una actriz de culebrón que vas a hacer vas a trabajar en verano ay no estoy muy cansada sabés los actores que están cansados le dijo pepitos y bien pobre es porque yo tuve que hablar sobre la telenovela y para mí se perdió la ficción la argentina también porque cuando se inaugura el costumbrismo eso que se fue total es así a mí la verdad y de verdad con todo el amor del mundo no me interesa ver una historia que puedo vivir yo yo como fanática de la telenovela yo quiero que la mala esté tras la tenemos internet tenemos drone los chinos llegaron a marte pero yo quiero que la mala esté detrás de la puerta escuchando con un vaso a mí sí me da elegir sí sí pero por supuesto porque las novelas turcas son un éxito a la tarde bueno que tienen todo eso tienen toda la fuerza de mujer necesita un trasplante la que le tiene que dar el trasplante es la hermana y en el momento que le van a sacar dice no quiero ver eso sí sí para desgracia ya tengo las mías claro vemos otras desgracias yo creo que lo que tiene el culebrón es que crea un mundo de fantasía claro y un mundo donde hay buenos y malos y te da todo te transporta a otra historia y te olvidas un rato a la tuya pero también hay algo aspiracional esas mansiones con esas escaleras la niña pobre la chica pobre que se sale con él es como un cliché todo no pero todas las historias más o menos parten de un amor imposible lo que sería roma y julieta y de acá para adelante está todo inventado ahora es cierto que en un momento se empezó como a renegar del género y esta cosa acostumbrista esta cosa de acá se hizo con polca claro y no pararon para hicieron grandes ficciones es cierto pero después en un momento todo se transformó en eso claro y todo era común un ph una casa chorizo cuando claro pero cuando al al costumbrismo le quisieron meter había una novela de las últimas que metían gente en una laguna y la resucitaban de acordar tampoco soy tan estúpida tampoco soy tan estúpida que resuciten claro en bogotá es una cosa ahora en la salada decís no puede ser es que ni siquiera en la sala si me queda cerca no puede ser canton torcuato preciosa claro pero el médico le agarraba a su propio padre o va a meter a tu papá una laguna y va a revivir y no le vas a creer encima a tu padre te va a ser te va a sorprender a lo mejor estoy muy de acuerdo con vos y musicalmente pasó lo mismo mira el rock en la argentina dejó de tener trascendencia a nivel internacional cuando surge el rock barrial se convierte en algo de cabotaje claro ahí ahí es cierto lo que dicen porque en ese momento ya no se pudo exportar más porque no interesa porque claro no porque es demasiado local claro porque deja de tener interés para aquel que no vive esa circunstancia y no conoce aquello de lo que se habla pero fíjate lo que pasa con méxico por ejemplo méxico es una una usina también de telenovelas pero las novelas mexicanas que más éxito tienen son aquellas que se pueden trasladar otras culturas cuando es algo tan mexicano tan cerrado tan folclórico de ellos claro es mucho más chico eso por lo menos para el mundo porque te que a casi pospones en un en una casa chorizo a tomar mate una persona todo el día hablando en camiseta hablando con una una ama de casa que está no sé haciendo pastel y pastelito y tortas fritas para nosotros es algo muy 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 coloquial muy muy palpable muy muy del día a día pero para una persona para una persona de afuera no tiene ni idea qué es eso no entiende claro maría del barrio a ver que te habla que vos sos la heroína de la novela que tenemos claro no no además que yo me acuerdo que empieza en las novelas era como que hasta los nombres de las calles los lugares eran ficticios claro o sea no se ubicaban en ninguna parte claro para que la gente no sienta que la gente no sienta que está en caracas venezuela no no hablábamos de ninguna calle de ninguna localidad entonces que la cati arrancó una novela que vimos el otro día el primer capítulo cayéndose de un paracaídas y le destroza el taller mecánico al flaco desde el ávila donde hay un hotel que es icónico que no sabes lo que ha pasado con ese hotel y desde ahí bueno una persona que sí se tiró por supuesto yo llegué hasta el borde del precipicio con el ala delta era un hombre o una mujer tiene que fue todo un hombre un hombre se tiró en serio y se tiró un hombre y después bueno grabamos la parte donde desde una escalera me tiran y caes y caigo encima del protagonista y en qué momento de la vida no se puede caer catifuló del cielo no era un espectro perfectito pero para explicar a la gente que no vio la novela arrancaba así la novela estaba un pibe en un taller mecánico claro celebrando porque por primera vez había conseguido no sé había visto local claro él se hacía arrancaba imagínate el resto bajo el yugo del del patrón el logró hacer su taller citó con mucho esfuerzo la familia tú sabes celebrando ahí con el roncito con la pecho cuadrado claro yo era la millonaria en este caso y él era el pobrecito estaba yo practicaba todo deportes de alto riesgo porque yo a mí me habían quitado a mi hija o yo había que semana la novela pasionaria tu personaje cómo se llamaba y bárbara bárbara va y él y hay cosas hay cosas que le dice de él y y y y y y y y